Música Me encuentro con, sobre todo con mucha ilusión yo creo, creo no, estoy seguro, mucha ilusión a esas instalaciones nuevas que cuentan con, yo creo, gran variedad de atractivo para la gente que puede necesitar los servicios de una clínica, de todo el trabajo que viene desarrollado, que el equipo de primera división lo tiene al alcance de cualquier persona, que lo puede llevárselo para él y sobre todo lo que es mejor, si me tuviera que decir algo, es con un proyecto muy ilusionante. Música Siempre recomiendo hacernos un chequeo, no cuesta absolutamente nada y nos podemos ver, y podemos comprobar cómo funciona nuestro cuerpo y en qué estado se encuentra nuestro cuerpo, sobre todo para personas que no se hayan hecho nunca descartar cualquier patología que te impida llevar tu cuerpo al máximo. Música Música Lo más complicado cuando tenemos un objetivo es el camino que te va a llegar a conseguir ese objetivo, por tanto la preparación más específica de nuestro objetivo será realmente lo complicado, lo importante es ser lo suficientemente disciplinado para cumplir ese plan que nos hemos hecho, o sea adaptar un plan de entrenamiento a nuestra condición física y luego ser lo suficientemente valiente y disciplinado para cumplirlo y llevarlo a cabo que normalmente es lo más complicado, el camino que te lleva a ese objetivo. Música Música